Bien, por alguna razón inhabilitaron tu cuenta, que se yo, intentaron hackearte, entonces, o subiste algún contenido que infringe las normas de Facebook, ¿no? Y te pide confirmar la identidad. Bien, entonces, si intentaron hackearte, pues Facebook lo reconoce, ¿no? Que está iniciando en otro dispositivo que no iniciaste, entonces para ello te pide este procedimiento. Bien, como me acaba de pasar a mí, ¿no? No puedo entrar a mi Facebook, entonces el proceso que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a ir a nuestro navegador preferido, ok, y vamos a entrar a Facebook. Bien, colocamos los datos correspondientes y le damos a iniciar sesión. Bien, acá nos dice, se inhabilitó tu cuenta, ¿no? Nos dice tu cuenta ha sido inhabilitada, o sea, ayer prácticamente me dice que tengo 30 días para contactarme con ellos. De caso contrario, mi cuenta será eliminada definitivamente. Entonces, nos vamos a ir a servicio de ayuda. Bien, si deseas, acá le das una pequeña leída a todo esto, ok, pero lo que nosotros queremos es contactarnos con ellos. Y vamos a ir acá a políticas e informes. Ok, acá vamos a ir donde dice informar de un problema con Facebook. Ok, y acá nos dice informarnos de un problema para avisarnos si alguno funciona, ok. Acá le vamos a dar un clic. Bien, ahora nos ponemos en esta parte de acá. Si quieres informar de algo más o solucionar otro problema, acá podemos, no, en el caso mío, como es cuenta, se ha inhabilitado. Ok, vamos a dar un clic ahí. Y nos vamos en esta opción, donde dice que puedo hacer si se ha desactivado mi cuenta. Ok, acá vamos a utilizar obviamente este formulario, ok, para ponernos en contacto con ellos. ¿No? Y de esta manera poder que nos den una solución. Bien, acá dice mi cuenta personal se ha inhabilitado. ¿No? Le das una pequeña leída a todo esto y acá vamos a proceder con el llenado del documento. Bien, acá nos dice tu nombre y apellidos tal como aparece en la cuenta. Entonces, acá pones tal como aparece tu nombre en la cuenta, ¿bien? Bien, acá nos pide nuestro documento de identidad. Dice en formato JPG. Si es posible, ¿no? Bien, entonces acá vamos a elegir archivos. Y yo lo tengo por acá en imágenes. Y le voy a enviar el formato en PDF, ¿sí? Bien, le he enviado en JPG y el DNI en PDF. Ok, una vez llenado estos datos procedemos a enviarlo. Le damos clic en enviar. Y me dice que no se puede seguir las fotos. Debe ocupar menos de 4 megabytes. Bien, entonces vamos a borrar el PDF. Creo que está pesando mucho. Y solamente le dejamos en JPG. Ahora nuevamente en enviar. Y como podemos observar, ya se envió el formulario. No dice que la respuesta no llegará por correo electrónico. Y le damos en aceptar. Bueno, ahora solamente nos falta esperar la respuesta de Facebook para ver qué nos responde. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like, comparte. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Y nos vemos en un próximo video.